Hola cuervitos, espero que se encuentren muy muy bien. Hoy te hablo del tótem espiritual de la hormiga. Adelante. Las hormigas como animal espiritual es un ejemplo vivo de fortaleza y perseverancia que le permitirá a la persona alcanzar todas las metas que se ha propuesto. Pero lo más importante es que le dará a comprender a la persona que nada en la vida es fácil si no se hace esfuerzo para lograrlo. Sin embargo, las hormigas emergen como guía espiritual cuando la persona no es capaz de ajustarse a la sociedad. Sus relaciones interpersonales se dificultan. No logra enfocarse en un objetivo y las dificultades se vuelven inquietantes. El trabajo en equipo se hace insoportable o difícil de manera. La sensación de soledad se incrementa. Hay desánimo a la hora de dirigirse al trabajo o se tiene la necesidad de avanzar al siguiente nivel. Esto es buscar una posición de mayor liderazgo. Cuando se quiere recurrir a las fuerzas de tu tótem de hormiga, solo hay que dejarse inspirar y dejarse cargar con las energías positivas. Hay que tomar como ejemplo de vida el trabajo en armonía, rodearse de un equipo de trabajo eficiente y eficaz, emplear el coraje y la perseverancia para continuar luchando por lo que se quiere, enfocarse en el trabajo duro para obtener el resultado favorable en un futuro no muy lejano. El significado de las hormigas en el Feng Shui Para la filosofía milenaria china de Feng Shui, las hormiguitas simbolizan las buenas energías, tanto para ti como para las personas de tu alrededor. Por ejemplo, si una persona consigue en los alrededores de su casa un hormiguero, quiere decir que ella y su familia obtendrán abundancia y mucha positividad. El significado de soperito de las hormigas en casa, las hormiguitas en casa simbolizan que la persona debe analizar concienzudamente qué papel está definiendo a su vida actualmente, si realmente está desarrollando en su máxima potencia sus habilidades y dones naturales. Bien mis cuervis, ahora nos vamos con la respiración, tómate el tiempo que necesites a ello. Y allá vamos con el mago, la luna, la carroza, y en la base de la baraja nos muestra a el loco, triada de arcanos mayores, me gusta, me gusta, a vista de pájaro, buena época para los negocios, aunque te debes cuidar de envidias y celos, que pueden obstaculizar los grandes cambios que vienen a tu vida. Empezamos con el mago, se trata de una de las cartas más positivas del tarot, y augura fortuna, el amor, trabajo, o la salud. El mago, la carta número uno de los arcanos mayores del tarot, en términos generales, hace referencia a la independencia, la creatividad, y el inicio de un proyecto. Representa el poder absoluto, la idea que todo está en tus manos, que tienes todas las posibilidades de elección, el convencimiento, facilidad para empezar de nuevo las veces que haga falta. Ahí nos habla de una posible solución de los problemas de pareja, el inicio de una nueva relación, o la recuperación de una pareja perdida, ese sí significa un nuevo comienzo en el amor. ¡Yes! Me informan signos de tierra, Tauro, Virgo, Capri, rondando en tus mieles. Ahora seguimos con la luna, mis cuervis, es la carta de la intuición, los sueños y el inconsciente, es el claro oscuro del tarot. Esto quiere decir que hay que salir del lugar de confusión, dejar atrás el pasado, pues el pasado se vuelve incierto, y no dejas avanzar las mieles del futuro. Como decía Carl Jung, si no sales de la oscuridad, del inconsciente, y no lo llevamos hacia la luz, seguirá afectando nuestra existencia. ¡Ojo, mi cuervis! ¡Ojo! Puedes estar indicando que das rienda suelta a tu imaginación, y estás viendo cosas que no suceden, o sea, cosas malas para ti. Así que ponte las pilas, y si no es positivo o positiva, las cartas que la acompañan son muy buenas, diría yo, excelentes. La carroza, otro arcano mayor, el carro triunfal, simboliza el espíritu, dirigiendo al cuerpo, la mente, conduciendo el vehículo social, la libertad que obtiene el ser humano, a través del conocimiento, y de la creatividad. Significado general, expresa éxito, triunfo, la fama, y el reconocimiento, que puede obtenerse a través de los propios esfuerzos, conocimiento, destreza, y dinamismo. De ahí, que se considere que este arcano, significa de la realeza, el carro triunfal, de los antiguos conquistadores, la carroza de los reyes, y, en consecuencia, la victoria de lo espiritual, y la autodisciplina, que denomina la materia, simbolizando, por el carro, arrastrado por dos caballos, y conducido de manera experta, por el conductor, o cochero, para que no se aparten, del camino elegido, capta el mensaje, mi cuerdito. En el término del amor, puede que alguien, te esté presionando, en ir demasiado lejos, y rápido, tú, tómate tu tiempo, piensa con claridad, y si es ese, adelante, y si no, deséchalo. Ahora, nos vamos a las consideraciones especiales, la base de la baraja, nos dice, con el loco, que, se usa, para describir, una emoción, muy intensa, e irracional, o un sentimiento, muy fuerte, y deseado, tú no te preocupes, vas bien, y bien, protegido, para hacer locuras, a veces, eso es bueno, para desestresarnos, y tomar, más adelante, fuerza, para lo que sigue, ahora, si nos vamos a Angelópolis, Osho, Ángela, y el Mago, nos espera, allá vamos, no sin antes, agradecer, a los nuevos suscriptores, al canal, gracias, 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 ¡конcopio! gracias, gracias, Chair, услышve, vamos a hacer, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.